Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hoy estamos aquí para escanear lo que son 100 bugs de Mystery Digiclone Box. Vamos a ver qué me da. Me pidieron mucho que hiciera este video. La verdad me costó mucho juntar este Digiclone Box. A pesar de que salen muy seguido, al no tener yo mucho tiempo, no he podido sacarlas tanto. He tenido mucho triunfo sacando aquí en Waterfront, en la zona de Argomoon, si es que les sirve saber eso. Bueno, vamos a escanear. Bueno, ahí vamos a empezar a escanear. Gracias. 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 Bueno, chicos. Ahí se terminaron. La verdad, he tenido un poco de mala suerte con todos estos clones. La verdad, porque yo quería un S, aunque me salieron muchos S, pero quería Reinforce o Mega Reinforce S. Porque los Mega Reinforce se están vendiendo bien y los S se utilizan bastante bien. Pero bueno, chicos, igualmente me ha obtenido muchos Reinforce A, muchos Mega Reinforce también de otros tipos. Acá tenemos de tipo B, de tipo C, no sé si me salió Mega Reinforce del tipo D, creo que no. No, no me salió, solamente me salió Reinforce del tipo D, pero eso no importa, ya que el tipo D es bastante fácil de que suba. Así que es muy raro que sea complicado subirlo a lo que es perfecto. O sea, no va a volver, es muy raro que falle. Así que bueno, chicos, todas estas cosas que me salieron en una 100 box. Vamos a ver si más adelante junto más, para ver si hago otra vez otro video, a ver si me salió algún S mejor. Pero la verdad, no creo que tenga mucha suerte, ya que nunca he tenido suerte con estas box. Por eso mucho interés tampoco les estoy dando, simplemente estoy farmeando lo más tranquilo y jugando lo que puedo jugar. Así que bueno, chicos, espero que si les gustó el video, le den me gusta, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda, me la dejan. Después voy a hacer un video en base a estas nuevas cosas, estas nuevas box y cómo se están utilizando como monedas de cambio. Así que bueno, chicos, nos vemos. ¡Hasta luego!